Hoy vengo a traer el Tech Tech de una baraja monoblanca que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. Pues el fin de semana pasado se celebró un evento de comander competitivo en Pants City, en Estados Unidos, en el que participaron 120 personas y había unos premios de unos 3.000 dólares. Y la verdad es que viendo el top 4, los mazos que llegaron a final de este torneo, hubo uno que me llamó especialmente la atención. Por cierto, si queréis que hable del top 16 de este torneo, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Si tengo 10 comentarios pidiendo que hable de este top 16, pues haré un vídeo hablando de los mazos. La verdad es que había algunos mazos curiosos. Y el mazo que más me llamó la atención, lo tengo por aquí, es una baraja de Ao de Downskine por Ilbaldi. Y vamos a empezar leyendo qué hace este Ao, porque yo la verdad es que hasta ver esta baraja nunca me había fijado demasiado en este dragón espíritu legendario por 5 manás que vuela y tiene vigilancia y dice que cuando muere, pues podemos elegir una de estas dos opciones. O miramos las 7 cartas del top de nuestra biblioteca y podemos poner permanentes que no sean tierra directamente en juego con coste 4 o menos. O sea, en total el coste sumado 4 o menos, por ejemplo, podríamos poner 3 cositas de coste 1, una de coste 0 y sumarían 3. O podríamos poner 2 de coste 1, una de coste 2 y dos cosas de coste 0, sumarían 4. O la otra opción es que podemos poner 2 contadores más 1, más 1 en cada permanente que nosotros controlemos, que sea una criatura o un vehículo. La habilidad que nos interesa es esta primera de mirar las 7 cartas, porque vamos a empezar explicando el combo principal, un poquito por gira al grano, pero la verdad es que tiene muchas cartas que no me esperaría ver nunca en una baraja de commander competitivo, pero sin embargo a este jugador, pues la verdad es que le funcionaron muy bien. Y el combo que tiene, que ni siquiera es un combo determinístico, no es un combo que te gane la partida, pues es sacrificando este Ao de Dawn Sky, gracias a Last Knot's Altar, y tenemos también por aquí un Nym Death Mantle. Esto básicamente lo que hace es que cuando muere una criatura podemos pagar 4 manás incoloros y devolverla al juego con el Nym Death Mantle equipado. La idea de este mazo, pues es básicamente sacrificar siempre el Ao y otra criatura que revelemos gracias al Ao, traer al Ao con esta habilidad, con esos 4 manás que hemos hecho gracias al Asnos Altar, y volver a sacrificar al Ao y seguir sacando cartas, pues de lo que nos va enseñando entre las 7 del top. ¿Y con qué ganamos? Pues nuestra Win Condition es un Relic Vial, que es un artefacto que baja por 3, podemos pagar 2 y girarlo y sacrificar a una criatura para robar una carta, esta habilidad no nos interesa, pero lo que nos interesa es que si nosotros controlamos un Clérigo, pues el Relic Vial tiene cuando una criatura que nosotros controlemos muere, cada oponente pierde una vida y nosotros ganamos una vida. Y tenemos también por aquí el Enduring Renewal, que baja por 4 manás, jugamos con nuestra mana revelada, si nosotros fuéramos a robar una carta, revelamos la carta del top de nuestra biblioteca en vez, y si es una criatura, pues la podemos poner en nuestro cementerio o si no, pues robamos carta. Y también dice que si una criatura fuera a ser puesta en nuestro cementerio desde el juego, la podemos devolver a nuestra mano. Bueno, tenemos unas cuantas cositas de coste 0 o de coste 1, nos sirven las dos, ya que podrán volver, si es de coste 0, podrá directamente volver si tenemos para sacrificar a nuestra mano, y si es de coste 1, también llevamos el otro altar, el Phyrexian Altar, con la que podremos sacrificarlo y pagar ese mana. Y básicamente la idea será pescar una de estas criaturas, sacrificarla infinitamente, y gracias al Relic Bayal, hacer daños infinitos, ya que llevamos un montonazo de clérigos. Y una vez visto así las líneas generales, parece un combo muy complicado, poco CDH, pero es que la verdad es que este mazo no se lanza al combo rápido. La idea del mazo es ir construyendo un board state, ir frenando a los oponentes con algunas cositas de stacks, algunas otras cositas que tiene para aquí, hasta al final simplemente montar nuestro chiringuito y ser capaces de ganar. Pero desde luego que no es un mazo rápido. Además, el Ao es una criatura que es bastante molesta, es un 5-4 que tiene volar y vigilancia, así que tiene una habilidad evasiva y después para defender bloquea bastante bien. Vamos a ver qué cositas llevamos en el mazo. Empezamos por el card de Great Creator, que inutiliza los artefactos de los oponentes. Los nuestros están bien, pero los de los oponentes se quedan capados, no pueden hacer nada. Es un Null Rod, pero solo para los demás. Lo bueno de llevar un Planeswalker aquí es que es muy fácil de defender gracias a nuestro comandante. Criaturas, Memita y Walking Ballista, hasta simplemente por value o para combar, bajándonos la gratis y ser capaces de combar si tenemos el Enduring, Renewal o... Y bueno, por ejemplo, el Railing. ¿Qué más tenemos por aquí? De coste 1, como no, Esper Sentinel. Savage Scout, llevamos mucho para devolver artefactos de nuestro cementerio a nuestra mano. Serra Sendan, porque pega duro. Weather, Wayfarer, pues esto para buscar tierra, ya la conocéis. Llevamos unas cuantas cositas para buscar tierra. Ambitions Farmland, esto cuando entra al campo de batalla podemos buscar una llanura y ponerla en nuestra mano. Y además con el Coven lo podemos transformar. ¿Y en qué se transforma? En un 3-3 con Lifelink. Lo bueno de este bicho es que tiene un coste muy bajito y nos da una pequeña ventaja. Archivist of Ogma, jugamos mono blanco, necesitamos robar, por supuesto. Bounty Agent, esta es una de las cartas que también me sorprendió. Lo que hace es destruir un permanente legendario, que sea artefacto, criatura o encantamiento. No destruye tierras legendarias, pero bueno, es un bichito pequeño que tiene vigilancia, va pegando. Puede petarse un comandante y sale muy bien con el Ao. Cazar Comando, como no, una de las mejores criaturas blancas que hemos visto en los últimos tiempos. Downbringer Cleric, esto pues o nos da vida o destruye encantamiento o exilia carta del cementerio. Y como no, pues es un clérigo. Run It Magistrate, una de las mejores piezas de stacks del juego, al igual que la canonista. Abolisher, otro clérigo pues bastante molesto, como ya todos sabéis los que jugáis CDH. Leonin Relic Warden, pues esta solo como forma de petar artefactos o encantamientos de los oponentes. En este caso no llevamos un combo ya que no jugamos negro. Magus of the Balance, una de las primeras cartas súper sorprendentes. Para dejar a nuestros oponentes impermanentes y al final nosotros solo necesitamos una cosita que es nuestro Ao y un artefacto que puede ser un motor de sacrificio. Y si tenemos el Enduring Ring igual, pues ya tenemos una pieza de cada, o sea un artefacto, una criatura y un encantamiento. Y el resto lo podremos sacrificar porque con eso no necesitamos nada más para ganar la partida. Oswald Fidel Bender, pues un tutor en forma de criatura. Además, pues como sabéis, entra muy rápido solo por dos manadas. Y esto nos va a permitir fácilmente buscarnos las piezas de combo que necesitemos. Fyrexian Revoker, pues un poquito de Stacks siempre viene bien. En este caso Stacks dirigido si jugamos contra Jisan, Urza, Thrasios, lo que sea, esto es muy muy bueno. Rescuer Chinga con Flash, que nos permite devolver permanente a nuestra mano. En este caso yo creo que está para proteger las cositas que tengamos. Restoration Specialist, pues otra forma que tenemos de devolvernos artefactos o encantamientos de nuestro cementerio. Sanctifier M-B, que en este caso es para simplemente exiliar cartas que se vayan a los cementerios. Podemos llegar a parar combos de brecha, ya que generalmente pues llevan negro. Paramos estrategias de reanimar, no todas, es cierto. Ya que, por ejemplo, con el Protean Hook, pues con esto no lo paramos. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Spirit of the Labyrinth, pues otra carta de Stacks que impide robar. Archon of Emeria, no queremos que los oponentes se jueguen muchos hechizos por turno. Aven Mine Sensor, ya lo conocéis, una pieza de Stacks excelente. Adolon of Rhetoric, pues también muy buena. Ranger Captain of Eos, brutal. Recruiter of the Guard, pues para buscarnos lo que necesitemos en cada momento. Skycliff Apparition, para destruir. Academy Rector, pues esto generalmente yo creo que va a ser para buscarnos el encantamiento. El Enduring Renewal. Karmic Guide, esto no entra ya con nuestro comandante, pero aún así sigue siendo una carta muy muy buena que nos va a permitir resucitar algo del cementerio. Y Solitude, un removal de criatura a velocidad instantáneo, que además pues puede ser una criatura o se puede jugar gratis exiliando una carta blanca de nuestra mano. Conjuros, solo lleva dos. Winds of Abandon, una carta que me encanta y en mono blanca me parece buenísimo. Y esta que me sorprendió también muchísimo, el Tragic Arrogance. Es como un balance, pero que elegimos nosotros. Voy a leerosla. Por cada jugador, nosotros elegimos entre los permanentes que ese jugador controle, un artefacto, una criatura, un encantamiento y un Planeswalker. Y el resto lo tiene que sacrificar. Así que, pues básicamente le haremos sacrificar todo. Las tierras no, eso es cierto. Le haremos sacrificar todo, excepto por una criatura, que si es una criatura artefacto, pues ya elegimos los dos. Y un Planeswalker. Y bueno, si tiene algún encantamiento, pues también algún encantamiento. Vamos a limpiarle la mesa a los oponentes, excepto por una o dos cositas que le vamos a dejar en el campo de batalla. Instantáneo, es el Line of Tutor. March of the Otherworldly Light. Pues esto es una forma de exiliar cualquier cosa que nos moleste. Path to Exile, Silence, Swords to Closers, un pack muy básico. Y en cuanto a artefactos, Jewel, Lion's Eye, Mana Crypt, Mox Opal. Sorprende que no lleve ni Chrome Mox ni Mox Diamond, pero la verdad es que este mazo, lo de la ventaja de cartas, lo lleva mal. Expedition Map, Mana Vault, Pithing Needle, Portable Hall para exiliar. Bueno, Pithing Needle también, como lo mismo que decíamos antes del Pyrexian Reboker. Sol Ring, Arcane Signet, bueno, cositas que dan mana. Mirror of the Four Bears, yo creo que esto lo lleva para copiar a nuestro comandante y tener un efecto de sacrificio más. Tú lo bajas por uno, copias al comandante, al Ao, y cuando se muere pues tiene el efecto. Nim Death Mantle, esta pieza de combo que ya hemos hablado. Archeomancer's Map. Esto también es bastante curioso, ya que es una forma de rampear en blanco y cuando una tierra entra al campo de batalla bajo el control de un oponente, pues ese, si tiene más tierras que tú, podemos poner una tierra de nuestra mano en el campo de batalla. La verdad es que está bastante bien. No lo había visto nunca en Commander Competitivo, pero oye, a este jugador, pues sí que le funcionó. Ash Knotz Altar, Mirage Mirror, pues también yo creo que es para copiar a nuestro comandante. O que Trash Monument nos servirá para poner más bichitos, Phyrexian Altar y Relic Vial que ya hemos hablado. Y en cuanto a encantamientos, Lantax para buscarnos tierras, Oncinaes, que es una forma de removal, Blind Ovidians. Pues esto también nos puede ir permitiendo limar las vidas de nuestros oponentes, aparte de ser una pieza de stacks bastante interesante. Gift of Immortality. Con esto, pues básicamente lo que haremos será tener la posibilidad de sacrificar a nuestro comandante cada turno. De tal forma que podremos ir sacando ventaja todos los turnos. Grasp of Fate, la mejor forma que hay de exiliar lo más gordo que tenga cada oponente. Y pues un poquito a dedo, es un 3 por 1. Bueno, Out of Time, cuando entra al campo de batalla, enderezamos todas las criaturas y pues fasean, fasean, salen del juego, cambian de fase. Hasta que el Out of Time, pues deje el campo de batalla y le pondremos un contador de tiempo por cada criatura que esté Phase Out y tiene Vanishing. Pues esto es básicamente una forma, es un removal masivo de criaturas por solo 3 manás. No dura para siempre, pero bueno, la verdad es que no está nada mal. Ahora, Touch of the Spirit Realm, pues es un efecto Oblivion Ring y aparte pues lo podemos pagar 2 por él, descartarlo y lo que hace es blinquear un permanente. Enduring Ring igual. Ya hemos hablado de esta carta, una pieza de combo y Smothering Tide pues para conseguir más maná. En cuanto a las tierras, pues la verdad es que no tiene demasiada cosa. Lleva un High Market que es tierra para sacrificar, Inventos Fair para buscar artefacto, Nick 2, Saga de Urza y muchas llanuras. Este mazo es súper, súper curioso. Es una, como decía antes, el plan de juego de la baraja es un poco a vista, pues a largo plazo. Desde luego no va a intentar ganarnos en el turno 2 o en el turno 3 como pueda ser una baraja de Turbo and Nausian. Pero sí que tiene que hacer Mulligan, por ejemplo, a algunas piezas de stacks o a cosas que frenen a nuestros oponentes. Yo, por ejemplo, me quedaría siempre alguna mano que tuviera un efecto tipo Rule of Law, especialmente si salimos a golpe de mana crit o alguna cosita así que podamos meter rápido. Y después, a partir de ahí, empezar a desarrollar nuestro juego poquito a poco, intentar destruir todo lo que tengan nuestros oponentes, meter a nuestro comandante, empezar a sacar valor de ahí. Si muere, recasteárnoslo, como digo, jugamos siempre al juego largo. Y a partir de ahí, pues intentar ganar la partida, montar nuestro chiringuito, nuestro combo, que es un combo de 3 cartas, por lo cual es poco eficiente para hacerlo pronto. Y así, pues intentar ganar la partida. Desde luego, a este jugador, Ilvaldi, pues le fue muy bien, ya que se metió en la final del torneo de Pan City. Y, pues, lo hizo francamente bien. Y en este momento, como decía, pues si queréis que haga el vídeo del top 16, me lo dejáis aquí abajo, el top 16 de este torneo. Y por lo demás, quiero que me contéis qué os parece este mazo, si os gusta, si no que, no sé, si lo jugaríais, si se os hubiera ocurrido ver esta baraja como commander competitivo. Y en general, pues todo, no sé, qué ideas tenéis sobre esta baraja. Por lo demás, este botoncito de aquí, si no estáis suscritos, es para suscribiros. Y estos vídeos que salen por aquí, os los recomiendo que los veáis, porque os ayudarán a mejorar un montonazo vuestro juego. Y dicho lo dicho, el comandante se despide. Hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!